Con la caída, con la veda que ha llegado después, pero con la caída que ha cambiado mucho. Bueno, sí, al final yo creo que cambió un poco, ¿no? El hecho de que Tom haya tenido que esperar bastante y cambiar la bicicleta y he perseguido bastante, así que, nada, al final intentamos hacer lo mejor posible y pues, nada, será el próximo año. Primera vez aquí, ¿cuál es el sentimiento? Bueno, bien, aunque creo que, nada, con ganas de volver. Creo que cuando fui en la Redout, me vi en un pequeño grupo, creo que me alcancé a emocionar. Me sentía muy bien, tenía muy buenas piernas hoy. Lo intenté varias veces, pero, nada, tenía piernas, pero no lo suficiente para marcar la diferencia. ¿Ahora Romandía? Sí, ahora Romandía.